Música Cuando en mi tierra lejana el sol cariñoso comienza a brillar Hallar en vuelos cercanos que suya los gris de furia azucar Vuelan todos mis pesares y todo mi cuerpo comienza a bailar Y ya yo me vuelvo loca, nuevo día yo quiero cantar Que bonita, bonita es mi tierra, que bonita son las malagueñas Que se va así, chiqui, 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 chá Que se va así, chiqui, 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 chá Que bonita, bonita es la vista Que bonitas son las alegrías Vienes de aquí, mi carrera ya que felicidad Que alegría es lo que me dan A mí me gusta la bella, el bojo moreno y el mojo picón También me gusta el zancocho, tabaco, virginio, fequina, cirró Venga ya loco y maneja, los tocadores se quieren matar Y bailaremos la isla, pues la taza yo quiero besar Qué bonita, bonita mi tierra, qué bonita son las malagueñas Qué bonita, bonita la isla, qué bonita son las alegrías Qué alegría suezco me da Qué alegría suezco me da Esta noche va a llover A eso del amanecer Esta noche va a nevar Allá por la madrugada Ay vecina, vecinita, vecina del corazón Usted ha visto una gallina Que ayer tarde se perdió Sí señora, yo la vi Vaya la puesta del sol O a beber agua de estanque Abrió el pico y dijo adiós Por el capolín, capolín, capolín Esta noche va a llover Por el capolín, capolín, capolín A eso del amanecer Por el capolín, capolín, capolín Esta noche va a nevar Por el capolín, capolín, capolín Allá por la madrugada La gallina se muestra Si te vas para cumple Coge el pincel, capolín, capolín O el capolín, capolín, capolín Pabalín, capolín Pec, pinolín, capolín Inょk, fanolín Niña,IBILITO Sin hammer, 내 pinceloro A esos capolín, capolín Si te vas para cumple O el capolín, capolín Niña, se puede adiós Es un capolín Hijo de la paz de puerta, pero ya vi los distillos, hijo de él. Hijo de la paz de puerta, pero ya vi los distillos, hijo de él. Hijo de la paz de puerta, pero ya vi los distillos, hijo de él. Hijo de la paz de puerta, pero ya vi los distillos, hijo de él. Hijo de la paz de puerta, pero ya vi los distillos, hijo de él. Hijo de la paz de puerta, pero ya vi los distillos, hijo de él. Hijo de la paz de puerta, pero ya vi los distillos, hijo de él. Hijo de la paz de puerta, pero ya vi los distillos. Hijo de la paz de puerta, pero ya vi los distillos. Hijo de la paz de puerta, pero ya vi los distillos. Hijo de la paz de puerta, pero ya vi los distillos. Hijo de la paz de puerta, pero ya vi los distillos. Hijo de la paz de puerta, pero ya vi los distillos. Hijo de la paz de puerta, pero ya vi los distillos. Hijo de la paz de puerta, pero ya vi los distillos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Yo nací en un arrecife. Yo nací en un arrecife. Y en un pequeñito aislote. Y en una parte de España. Y la llama Lanzarote. Y la llama Lanzarote. Y en un pequeñito aislote. 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 Y en un pequeñito. Y en un pequeñito aislote. Y en un pequeñito. Y en un pequeñito aislote. 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 Gracias por ver el video. En la playa o en la montaña, no llevas un resplandor a empezar la mañana. En la playa o en la montaña, no llevas un resplandor a empezar la mañana. En la playa o en la montaña, no llevas un resplandor a empezar la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Baila! A San Antonio bendito, vengo a pedirle tres cosas, vengo a pedirle... Vengo a pedirle tres cosas, que evite los malos tratos, las violencias y las drogas... Que evite los malos tratos, las violencias y las drogas... A San Antonio bendito, vengo a pedirle tres cosas... Mi Virgencita del Carmen, mi San Antonio bendito... Mi San Antonio bendito, yo te canto esta copia... Con mucha fe y cariño... Mi Virgencita del Carmen, mi San Antonio bendito... Mi Virgencita del Carmen, mi San Antonio bendito, vengo a pedirle... Mi Virgencita del Carmen, mi San Antonio bendito... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!